Les presentamos el Top 5 Récord de la Copa Corona MX. En el número 5, al caer en el Luis Pirata Fuente, Necaxa sufrió su primer descalabro en la historia en una final de Copa, pues en las tres ocasiones anteriores en las que había disputado el título, logró imponerse en todas. En el número 4, luego de que Veracruz se coronó en la Copa Corona MX del clausura 2016, los Tiburones Rojos disputarán la Supercopa MX contra las Chivas, en busca de sellar el boleto al repechaje de la Copa Libertadores. En el número 3, tras levantar la Copa Corona MX, Carlos Reynoso, entrenador del Veracruz, se mostró orgulloso por la hazaña de su equipo y destacó que tener 71 años de edad y ser campeón es algo que no cualquiera puede presumir. En el número 2, tuvieron que pasar 68 años para que el Veracruz volviera a coronarse en la Copa, pues la última vez fue en la temporada 1947-48. Además, habían pasado 66 años sin que el cuadro carocho celebrara un título, pues el último había sido el de Liga, de 1949-1950. En el número 1, Veracruz derrotó 4 goles por 1 al Necaxa y se convirtió en el flamante campeón de la Copa Corona MX. Con doblete de Julio Furch y 102 goles de Hugo Cid y Rodrigo Noya, el Tiburón vivió un auténtico carnaval en el puerto. Esto fue el Top 5 récord de la Copa Corona MX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!